buenos días mi gente bienvenidos a gimnasio el chapín hoy me encuentro de vacaciones por cancún estoy hospedado en un hotel muy lujoso en cancún después de cancún mi gente voy a ir para la ciudad de méxico que allá mañana me van a estar esperando bueno este es un curso de la vida hay que aprovecharlo a lo máximo después de ciudad de méxico iré a viajar a guatemala por allá esté yo aterrizando como para él el domingo a mediodía esto es un trabajo arduo así que bienvenidos a ignacio el chapín para muchos que han visto a ignacio abajo y que ignacio nunca lleva a subir pero llegó el día así es que amigos hoy les voy a dar un tour de este hotel donde yo vivo donde me estoy quedando ahora bueno desde ya yo creo que están viendo y la verdad me gusta mucho me gusta me gusta me gusta y se la creyeron no se la creyeron verdad algún día amigos algún día algún día saben que algún día cuando algún día yo tengan la oportunidad de viajar saben que a dónde voy a ir me voy para israel para jesús jerusalén quiero ir a ver el mar muerto quiero ir a ver río jordán algún día nada amigos bienvenidos buenos días otra vez más hoy me tocó que descansar amigos porque hoy es el día de acción de gracia bueno aquí en estados unidos nosotros bueno yo no más estoy de metiche pues porque yo que yo tengo que tengo que ver en este es en este en este en este pero bueno me tocó que descansar y lo voy a descansar y si tengo que comer el chompipe o el pavo y me la voy a comer no hay problema entonces por esa razón que estoy aquí a mediodía casi haciéndoles un vídeo bueno un poco de humor a ver que levante la mano quien quien se la creó de que si es verdad yo ando de gira no bueno algún día algún día cuando yo tengo cuando ya sea yo más ancianito iré a irme de gira y que nada amigos aquí un poco de humor un poco de comedia y un poco de de enojo así llamamos para los que no saben en guatemala se están siendo un revoltejo los diputados casi se agarran a cachimbazo casi se agarran qué es lo que pelea no entiendo yo de política no entiendo nada pero pero escuche bien si ellos no quieren trabajar ya en el congreso que se vayan que dejen todo ya tienen el dinero suficiente para vivir toda su vida que deje en paz el congreso que dejen en paz escuche bien yo pienso que el presidente dice que los diputados son los que si no autorizan nada el presidente no puede ser nada están divididos los hijos de la regada así le llamamos están divididos entonces qué tú piensas que sin los diputados funciona bien el presidente o sin presidente funciona bien los diputados porque parece que que los diputados son los que mandan entonces para qué está el presidente nomás pintado no me da coraje pero bueno noticia última hora diputados se agarran a cachimbazo dentro del congreso qué es lo que pelean algunos quieren la renuncia del presidente y otros están señalando a usted señor ministro quiero que firme esta hoja quiero que renuncie ojalá la solución de todo esto amigos la solución de todo esto se lo voy a decir es de limpiar el congreso la neta la neta mi gente sacar todos los diputados meter nuevos diputados y nuevo presidente yo pienso que sólo así porque de nada sirve que el presidente entre bien humilde honrado y adentro lo van a chingar ¿por qué? porque le van a los diputados vienen y le dicen es que señor presidente esto es lo que está pasando aquí adentro y te tienes que alinear con nosotros o te hacemos la vida imposible ahí es donde el presidente se las cae entonces o si algún diputado nuevo entra pero si hay alguien antiguo en el congreso la va a infectar entonces bueno si yo no fuera chapín no fuera guatemalteco a mí no me importa lo que está pasando pero lastimosamente es que mi gente está sufriendo y otra vez vuelvo repito el municipio donde yo vivo donde yo soy no ha llegado ninguna ayuda es más bien ¿sabe qué? el recibo de la luz está llegando más mucho caro oye ¿qué está pasando? imagínense que yo puedo tal vez si puedo pagar mi recibo de luz pero mi gente que trabajan día con día no van a poder son 350 de luz cada mes para muchos 350 es poquito ¿no? pero 350 amigos para el campesino para aquel que trabaja en el campo es mucho imagínense 350 es lo que gana un trabajador normal en el campo vaya pues 300 pues 350 es lo de una semana de trabajo y antes antes llegaba el recibo de 150 a veces de 90 a veces 110 wow qué bonito pero ahora ¿qué está pasando? supuestamente que hay dinero ¿dónde está el dinero? son muchas las cosas son muchos rumores que hay no me consta nada usted tendrá la última palabra usted que el presidente ha robado tanto dinero bueno eso no me consta pero eso no voy a hablar lo que quiero hablar es de que mi mensaje para allá al final para que usted y que llegó hasta aquí al final conmigo si no pueden gobernar ¿para qué carajos están metidos ahí? si no saben gobernar ¿por qué tienen que estar ahí diputados? si no quieren trabajar y el dolor ya váyanse así de fácil así de fácil ya váyanse porque ¿para qué están ahí estorbando? o sea que no dejan hacer nada y tampoco hacen nada para mí son un tropiezo piedra de tropiezo así como lo oía entonces amigos míos esto es la noticia de última hora ya me paso a retirar así es que cuídense mucho muy pronto estaré subiendo otro nuevo video aprovechense del chompipe mucha vayan a sacar ese pinche chompipe en el corral y darle cuello y coman todo porque yo de coraje me voy a comer bueno yo ya desayuné amigos ya para que chompipe ni que pavo ni que ocho cuartos me fui a mcdoller me traje algo y corazón llena barriga contenta así van corazón llena barriga contenta no corazón negro chao amigos gracias nos vemos para la próxima y recuerda gracias por venir a ver a Ignacio Chapin saludos nos vemos para hacer un nuevo video saludos